Dos cuerpos de infarto al sol de Barbados. Mark Wahlberg y su mujer Rea Durham han lucido sus atléticas figuras en las playas de la isla caribeña durante unas románticas vacaciones. Sin sus cuatro hijos y disfrutando el uno del otro, el matrimonio ha derrochado pasión sobre la arena. No han faltado besos, abrazos y gestos de cariño. Mientras Rea aprovechaba para broncear su escultura al cuerpo, el actor se daba un chapuzón en las calurosas aguas de la isla, para después dar un paseo por la arena y dejar a más de una sin aliento con sus músculos de acero.